Y estamos de vuelta en primera plana de televisión, otra cápsula más, soy Emilio Moyer, mi padre don Emilio Moyer-Bausá. El PRI lamentablemente va a desaparecer, va a ser absorbido por Morena una parte, y te voy a decir cuál va a ser el destino final del PRI, te lo voy a decir rápidamente en esa parte de esta cápsula. ¿Eres bronco o qué? No, no. La parte, el grueso del PRI que simpatiza con un centro izquierda, se va a ir a Morena, donde se sienten cómodos con la estructura de partido, y quizás hasta le ayuden a fortalecer su estructura de partido. Pero otra parte, digamos la tecnocracia o los modernos, tienen dos opciones, o formar un nuevo partido, que no lo creo, y muchos van a irse a las, digamos los tecnócratas puros, para emigrar, como a lo mejor te puede decir José Antonio Emilio, van a emigrar muy posiblemente al PAN. Muy posiblemente al PAN o al partido nuevo de Felipe Calderón, México Libre. Y nos vamos a quedar desafortunadamente sin un partido de centro en México. ¿Por qué es malo esto? Porque se polariza. Cuando hay elecciones, va a ser entre la opción de izquierda de Morena, y entre la opción de la derecha del PAN. No hay un partido en medio que sea el amortiguador. No, 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 no se requiere. No, sí, cómo no. Bueno, espérate, espérate, espérate. En una república bananera como la cual nos estamos convirtiendo, sí hace falta un partido de centro. No estamos hablando de una democracia moderna, europea, o Estados Unidos, esto, Canadá, porque, oye, pues claro que eso sería el ideal. Si seguimos metiéndole agua a los botes, van a reventar. No es posible seguir creando partidos y partidos políticos. No, 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 pero hace falta, no, pero en el aspecto político hacen falta partidos de centro. ¿Hace cuánto tiempo? No existe el centro, Emilio. ¿Cómo no existe? No existe el centro. No existe el centro. Por supuesto que existe. Por supuesto que existe. El centro es una izquierda molesta o una derecha molesta. Bueno, pero función, bueno. Sí, son muy pocos. Ok, ok, ideológicamente a lo mejor es eso. Pero... Pues muy pocos no requieren un partido político. Pero existe. Tienen que acostumbrarse a pensar, tienen que acostumbrarse a razonar y a ver por dónde trabajamos y con quién trabajamos. El mensaje positivo... Basta ya de manejar políticos y partidos políticos que son solamente vividores del pueblo. El mensaje positivo que veo aquí es que Ivonne Ortega no hizo una rabieta, me parece que se... Ah, no, perfecto. Y se quedó en el PRI y que va a encargarse de vigilar de que todo se lleve tal como es y que se respete a la militancia. Bien por ella, bien por los que están en búsqueda de salvar a su partido político. Y también, bueno, hay que decir, el domingo también hubo elecciones en otro partido político. Aquí estamos hablando del municipio de Mérida. Se eligió el Comité Directivo Ejecutivo Municipal del PAN, eligió a su nueva dirigente. Y entre varios candidatos eligió a Cecilia Patrón, la viada, la diputada plurinominal. ¿Quiere ser presidenta municipal? Bueno, Cecilia, ella es la nueva presidenta del Comité Municipal del Partido del PAN. Sí, pero Patricia, mira, pero esta mujer... Hermanita Patricio. Sí, hermanita Patricio. No, lo que es la mujer tiene que hacer... Me parece una buena elección, ¿eh? Sí, es una política muy buena. Muy buena elección, pero lo que esta mujer tiene que hacer es esperar macizarse en la posición en la que está. Y cuando termine, cuando termine el actual presidente municipal de Mérida, sus cinco años que le quedan... Bueno, ahora sí. Bueno, le queda un año, año y medio. Bueno. Para las elecciones, ya Renan dijo que él se va a reelegir. Pero también, obviamente, entre el plan que busca Cecilia, ella es ser la candidata del PAN a la presidencia municipal de Mérida. Claro. Entonces, si no logra Cecilia... Mire, yo espero que no haya escisiones, pero sí jaloneos. Sí, lo tiene que haber. Y que todo quede bien. Lo que me queda claro es que si ella no logra quedarse con la candidatura del PAN para la presidencia municipal de Mérida, buscaría una curula en el Congreso local. Eso sí, para estar muy cerca. Claro. Eso es lo que va a hacer. Pero Renan Barrera está encabezando una administración que está entregando buenos resultados. Y no se parece en nada a las administraciones anteriores de Renan. Bueno, a la anterior. Tampoco. Bueno, poquito a la anterior. Poquito a la anterior. Poquito a la anterior. Sí, hay una diferencia radical. Entonces, vamos a ver hasta qué punto Cecilia Patrón juega como peón, no sé, del gobernador, Mauricio Vila. En fin, estamos viendo que está... Lo que vimos el domingo es que se empieza a mover el agregado político local en vista de las elecciones intermedias. El PAN empieza a jugar sus fichas. Y a tratar de crecer. A tratar de crecer. A tratar de crecer. Vamos a ver cómo se siguen dando estos resultados. Por lo pronto, ya antes de irnos, le quiero enviar una felicitación a Cecilia Patrón Laviara, la nueva presidenta del Comité Municipal del Partido de Acción Nacional. Y me gustaría que nos acompañe acá. Vamos a estar en contacto con ella para platicar con Cecilia. Y esto es todo. Esto es Primera Flora de Televisión. Nos vamos a una cápsula más. En un momento regresamos. ¡Gracias!